Hola amigos, bienvenidos. Soy Sahil de India y India es un país muy hermoso, espiritual y fascinante. Y en el video de hoy quiero compartir información importante y útil si quieres viajar a India. Sobre todo quiero compartir el mejor momento para visitar India. Si quieres visitar a India deben ir desde octubre a marzo porque otros meses son muy calurosos. Por eso les recomiendo que deben ir a India durante estos seis meses, octubre y marzo. Y todos los festivales grandes de los indios como Dipadli, Holi, todo viene durante esta época. Desde octubre a marzo. El consejo número dos. Su viaje debe ser por mínimo de 12 días porque India es un país muy vasto. Hay muchos, es un país lleno de los colores, tradiciones, diferentes climas, culturas y comida. India no solo es un destino, sino una experiencia. Por eso debes planear unas vacaciones por al menos de 12 días cuando quieres viajar a India. Si, por 12 días. El consejo número tres. La comida. La comida de India es muy picante, pero es muy saboroso, muy delicioso. Pero hay que tener mucho cuidado porque encontrarás la comida en cada parte, especialmente la comida callejera y muy tentadora. Pero siendo honesto, todos los vendedores en las calles no usan el aceite, las especias de buena calidad. Por eso tienes que observar, tienes que confirmar antes de comer, antes de elegir un restaurante. Por ejemplo, si puedes ver que están usando higiene, usando como guantes en sus manos durante servirte. O también puedes contactarme. Puedes contactarme y yo seré su guía, su amigo durante su viaje a la India. Y ahora voy a mostrar y compartir los lugares, las ciudades, los estados que visitar aquí en India. Debes comenzar su viaje desde Nueva Delhi. Sí, debes empezar su viaje desde Nueva Delhi. Nueva Delhi es la capital de India. En Nueva Delhi se puede ver el lujo de nivel extremo y también auténtica India antigua. Después de pasar tres días en Nueva Delhi, puedes ir a Agra, donde se encuentra Taj Mahal, una de las siete maravillas. No está muy lejos de Nueva Delhi. La distancia de Delhi a Taj Mahal es de 233 kilómetros. Toma alrededor de tres horas si vas en tren o en coche. Después de capturar los grandes momentos en el Taj Mahal, puedes ir a Jaipur. Jaipur es la capital del estado de Rajasthan. Una gran parte del estado de Rajasthan está cubierta por el desierto de Tar, también conocido como el gran desierto de India. Rajasthan es el estado de Maharajas y palacios. Después de disfrutar del colorido Rajasthan, deberías ir a ver el templo dorado. Templo de oro es el templo de los seguidores del psiquismo y se encuentra en la ciudad de Amritsar, Panjab. Desde el templo dorado puedes ir a Haridwar. Toma casi nueve horas si vas en el coche o vas en el tren. Haridwar es exactamente igual que Varanesi. Haridwar es una ciudad religiosa. La ciudad tiene el río sagrado Ganga a su alrededor y está lleno de templos. Muy cerca de Haridwar puedes ir a Rishikesh, que es el principal centro de yoga y meditación en la India. Es realmente como un paraíso si vas a Rishikesh. Hay mucho más, hay muchas otras cosas que visitar y depende a sus preferencias. Si quieres disfrutar las playas, los mares, debes ir al sur de la India. Puedes llegar al sur de la India. Y si quieres disfrutar las montañas, puedes ir completamente al norte de la India, donde hay Kashmir y Machal Pardes y todo. Y ahora muchas gracias por ver mi video. Dame un me gusta por favor y suscríbete a mi canal. Adiós.